El sonido de las hojas En ella se narra la historia de una familia entrerriana que a partir del conflicto de la desaparición de un hijo ve modificados los sueños que tanto anhelaban Esto es un nuevo episodio del sonido de las hojas y hoy vamos a estar conversando sobre la nueva novela de Mara Rodríguez Nació en la provincia de Formosa y vive desde hace varios años en Paraná donde estudió la carrera de comunicación social en la Universidad Nacional de Entre Ríos Ella es comunicadora, ejerció el periodismo y también se dedica a la literatura habiendo obtenido importantes premios Hola Mara, ¿cómo estás? Hola Valentín ¿Cómo te va? Bien, muy bien Gracias por aceptar esta invitación para participar en el sonido de las hojas No, gracias a vos por invitarme Bueno, estamos muy contentos de poder charlar sobre esta nueva novela tuya Los que vuelven del arroyo, publicado por Azoría de Libros Bueno, ¿cómo nace, cómo surge un poco la idea de escribir esta novela? Los que vuelven del arroyo surge en pandemia Como mucha escritura que surgió en pandemia Pero surge en pandemia con una relación muy particular de mi vuelta o de mi permanencia un poco más en la casa familiar que tengo en Sauce Montrún que es una comunidad alejada o a 20 kilómetros de la ciudad de Paraná y que en el diario, en el acontecer diario de la familia de lo que hacemos diariamente nuestra estadía es estamos un ratito a la noche, volvemos pero no lo conocía al lugar donde vivía y el estar en ese lugar que es muy agreste porque también tiene como mucho campo todavía preserva todavía la parte de campo y de quintas, de zonas de quintas me permitió recorrer ese paisaje y descubrir ese paisaje que yo nunca lo veo porque uno en el apresuramiento de lo cotidiano no recorre lo más cercano que tiene y descubrir ese paisaje me encantó y me conmovió y dije, uy, yo quiero escribir algo sobre esto hacía largas caminatas por los lugares estos que describe el texto y dije, quiero que al lector llevarle estos sonidos, estos olores, estos colores y era como una cuestión así muy impresionista vamos a ponerle el título muy impresionista de llevar un paisaje a otro lado con palabras y en esta búsqueda dije, bueno el género con el cual me siento identificada es el género fantástico mi literatura surge siempre tiene esa mirada extraña de lo extraño y por lo tanto sabía que no iba a ser un texto realista de entrada supe que no iba a ser un texto realista y a la vez quería saber bien estas pequeñas impresiones que iba tomando en caminatas las iba asentando entonces hay como todo un registro primero de cómo elegir las palabras más adecuadas para contar ese paisaje, cómo hacerlo y luego surge un personaje y ahí empiezo a construir la trama como dice Flannery O'Connor que es una escritora dice, bueno una historia no se construye con no se construye con una idea las historias se construyen con personajes a los que les pasa algo yo, a mí me costó todavía encontrar el personaje cuando empecé a ver que el personaje tenía algo que ver también conmigo y con otros procesos que estaba viviendo surge esta mujer este personaje que es una mujer de 50 y pico de años que va narrando en primera persona que va narrando en primera persona y que está en esa casa que es en una casa de fin de semana que es de la familia y que tienen que vender o que tienen que levantar porque la van a vender y bueno, y ahí empieza el relato así que bueno el texto surge en pandemia pero con todos estos condimentos digamos, de recorrer de caminar, de los silencios de los sonidos reencontrarme con un paisaje que me rodeaba y que nunca había visto y con las ganas de contar ese paisaje en esto que decías de ir a un lugar los fines de semana como visitante que no es lo mismo esto de empezar a prestarle atención en lo cotidiano en la cotidianeidad a muchos detalles que tienen que ver con el vivir en un lugar un espacio este espacio que es justamente donde están todas estas casas quintas este barrio en la novela tiene esta particularidad que no es no es lo urbano pero tampoco es el campo es el entremedio a mí me encantan esos lugares me encantan los entremedios yo digo los medios son los más intensos es en donde pasan cosas porque no son ni la ciudad ni el campo y es como que en ese entremedio están sucediendo las cosas porque hay un paisaje rural o así muy todavía de monte o de mucho bicherío que irrumpen el cotidiano de una familia que a veces vive en una ciudad que vive con la vida de la cabeza de la ciudad entonces es el entremedio que descoloca no son ni una cosa ni otra entonces en esos entremedios hay como hay mucha riqueza me encantan esos entremedios hay como un límite difuso y un conflicto permanente podemos decir un conflicto permanente porque fíjate la novela también tiene este espíritu de una familia que intenta buscar un lugar para vivir que sea rodeado de verde pero a la vez sostiene una vida en la ciudad entonces eso se contradice un poco con esto y el intentar sostener ese espacio lleva a muchas contradicciones en la familia de estos personajes de la novela digamos está muy presente a lo largo de la historia en la naturaleza en forma de de bichos de vegetación de flora y también están las personas que están tratando de de controlar ese avance de bueno es como que hay un reconocimiento de de quién controla a quién exactamente qué avanza si avanza la civilización o la la urbanidad sobre la naturaleza o si la naturaleza invade está bueno eso está bueno a mí me pasó que que estando ahí en sauce yo sabía que había un arroyo pero nunca había ido el arroyo y era muy difícil llegar y cuando empiezo a ver que había que atravesar campos que tenía todo un montón de señalizaciones que uno desconocía bueno dije bueno hay algo que está ahí oculto que no nos permite llegar al arroyo y esta naturaleza que avanza constantemente y un poco el juego de esto de de la naturaleza invadiendo pero también la naturaleza interpelando interpelando a la mujer que se queda en la pileta interpelándola esos pájaros que ella en un momento dice bueno me hablan y como que llega como en otra en otra entra como en un en un delirio de esa interpelación porque no sé si te ha pasado pero pasa que cuando uno se va a un ambiente un espacio así de el campo o el río este contemplar del río se empieza como a tener en otra dimensión y a dialogar o a escuchar algo que no escuchaba o sea para poder escuchar uno tiene que estar atento escuchar sonido de pájaros que es un pájaro un animal una persona entonces eso también empieza en ese contemplar en ese estado de esta mujer que está ahí la naturaleza que lo interpela interpela como sujeto y nos pregunta bueno a ver que hacemos acá digamos que estamos haciendo y esta mujer en este estado que está tan crítico de su vida porque se le ha perdido un hijo porque uno de los conflictos que hay en la novela es un hijo que desaparece y que está relacionado con esta casa quinta porque Julián Julián es el personaje que desaparece a los 19 años pero cuando tenía 11 años en esa casa quinta a él le sucedió algo y estaba relacionado con el arroyo como una aventura de niño que hizo que lo marcó y que fue muy grande y después a los 19 años y que a partir de esa aventura que él tuvo a los 11 años que los padres no saben qué pasó en ese arroyo no saben porque los niños los chicos las infancias vamos a son las que más se atreven cuando o cuando nosotros éramos chicos éramos los que más nos atrevíamos a mezclarnos en estos territorios de grandes de grandes nos olvidamos eso sí a embarrarse a meterse en un arroyo a arriesgarse a tocar las hojas a comer hojas a tocar y a sentir el paisaje que nos rodea la naturaleza que nos rodea y bueno el chico este estaba como muy impactado con eso y algo después le pasa a los 19 años y desaparece y esta mujer cree que esa espera en esa casa que fue la casa de la familia donde la familia proyectó vivir puede tener algo que ver con un retorno de este Julián que se fue cuando a los 19 años la familia se va adaptando un poco sueña este matrimonio de la protagonista sueña ese lugar lo piensa construyen allí un espacio un espacio claro es un sueño como Luciano mete que hizo una reseña me hizo recordar que bueno muchos proyectos procrear que hubo en Paraná se hicieron en las afueras de la ciudad un poco por una cuestión económica y otro poco porque también se apostaba a vivir de otra manera con un entorno más amigable que hubo que tener un patio donde les dijo bueno y volvemos a esto digamos a estos sueños que se truncan y que hace una familia con estas migajas que quedan de ese sueño como reconstruye a partir de ahí la novela va como en distintas capas contando eso en realidad la historia es un esta narra el momento en que la mujer ingresa a la quinta como para para levantarla pero vuelve hacia atrás para para darle al lector algunas pistas de qué le pasó a esa familia por qué está vendiendo esa casa por qué se desapareció el hijo qué pasó y por qué esta mujer se queda ahí sola digamos finalmente sola en esa casa y sobre este episodio que mencionabas de Julián del hijo de la protagonista él conoce a un a un chico a un gurí del lugar que que no tiene los mismos hábitos que un chico de ciudad claro es un chico que vive ahí que está criado ahí y que que en las vacaciones y que tiene mucho más conocimiento y es un misterio también para la familia y para el chico que indudablemente porque en la novela hay mucho queda mucho también sin decir y eso esos espacios que me habilito a dejarlos son intencionales porque creo que el lector le doy la mano al lector le dejo al lector que ahí construyan esos espacios no le suelto la mano pero tampoco creo en una en una escritura que le diga explicativa me parece que la ficción no tiene que explicar tenemos lectores sumamente inteligentes que van a construir y van a van a completar en el sentido que quieran este personaje que aparece que vive cerca de esta casa tiene tiene cría abejas cultiva no se dice cultiva abejas bueno tiene apicultura apicultor pero como una cuestión familiar de tener miel huerta y es como más viviendo ahí y Julián lo conoce y hay un cierto encantamiento con este chico y también como una cosa media rara de la madre de no saber cuál es la relación entre ellos y nunca la sabe porque al hijo nunca le preguntan nunca hay una o por lo menos en la novela no se deja ver qué pasa con eso de la madre no indaga qué pasó exactamente en ese momento pero sí sabemos que el chico tiene una fascinación por este otro amigo y su vida la vida esa que tiene y este también es un personaje extraño porque hay otros personajes que viven ahí que que intencionalmente está como que la permanencia en ese lugar les va provocando cosas con con su propia corporalidad no vamos a dejarlo ahí porque si no lo vamos a despolear tiene que ver con esto de de si hay límite entre lo humano y lo animal o sea qué pasa en nuestros límites digamos quién es más humano y entonces bueno este chico tiene juega con las abejas y tiene una relación como muy impactante porque se hace colmenas con las manos y puede manipular y hace como una especie de juego con las abejas que tiene que ver con estas si uno permaneciera mucho en estos entornos si tendría los mismos límites corporales o no digamos entonces pone como un juego eso del cuerpo qué nos hace humanos qué nos hace quién nos devuelve la corporalidad que tenemos y en la novela queda como en juego esto de que mucho el permanecer mucho en esos espacios y en ese entorno más salvaje entre comillas le va le va cocinando cambios en el cuerpo y ocurre una situación que mencionabas hace un rato que era la desaparición del hijo de la protagonista ya con 19 años y bueno y hay toda una búsqueda ahí con con señales de mucho suspenso podemos decir porque bueno una búsqueda de una persona implica tratar de averiguar qué le pasó cuando la persona no aparece empiezan a a tejerse toda una serie de interrogantes claro empiezan a tejerse muchos interrogantes porque qué pasa cuando un hijo decide irse de la casa y no quiere darle señales a su padre decirle dónde está y eso es lo que más lo más tortuoso para la familia y para la madre porque este hijo se va sabiendo que se iba no es no lo no se va no le él decide irse y por qué no me dice nada entonces ese interrogante que queda de la madre es quién es mi hijo un desconocimiento es un interrogante que quizás que esos interrogantes si me surgen de ser madre y de haber estado transitando también la adolescencia de mis hijos que tiene mucho que ver con esto quién es esta persona que habita conmigo todos los días en la casa y la desconozco quién es fuera de la familia o fuera de la casa claro porque la adolescencia tiene ese momento ese momento de extrañeza del chico que pasó de ser un niño alegre que jugaba que te abrazaba un niño que no quiere ni que lo toques ni que lo mire ni que lo hables entonces juega con todo esto y este este chico que desaparece la deja deja una herida muy grande en esta madre que quiere una respuesta que no la encuentra quizás la respuesta está ahí porque él se las ha dado se las ha mostrado el camino que quería seguir pero nadie lo había escuchado es como como él les dio señales de lo que le pasaba pero los padres como que seguían todos la vida seguían su vida normal hasta que desaparece y ahí genera como un interrogante y empieza a generarse mucho suspenso en torno a aparecen algunas imágenes en cámaras de seguridad en algunos puntos rumores testimonios de que alguien lo vio a mí me gusta mucho jugar con los géneros dentro de las de las de la escritura y justo ese fragmento está narrado como si fuese un género de crónica policial o crónica periodística policial porque hasta inclusive el lenguaje empieza como a ponerse más preciso bueno a las siete como más técnico digamos menos metafórico y más técnico pero hay una intencionalidad y es ubicarlo al lector a que está escuchando un informe de la policía eso es lo que le están diciendo a los padres de la policía entonces como esta cuestión de invadirlo con distintos géneros está bueno es como un recurso que aliviana también que lo permite al lector situarse en como que el discurso que ellos tuvieron los padres cuando la desaparición de sus hijos fue un informe policial y es como claro eso es el lenguaje entonces la imagen que tienen ellos de una cámara de seguridad entonces esa era la idea de sentir que todo eso subjetivo que le pasaba a eso tan técnico que te dieran que la última imagen de tu hijo es esa hablabas bueno hoy mencionabas el arroyo el arroyo que atraviesa el lugar y que es parte también del título y vos trazás como un mapa que es una es un trazado del mapa pero también es como un espacio un territorio que mencionás una ruta mencionás otra ruta y el arroyo como que ese es una especie de no digo de triángulo de la bermuda pero como que es que físicamente es así son dos rutas la ruta 12 la ruta 18 y el arroyo atraviesa transversalmente Sausamundrul pero para llegar a ese arroyo el arroyo tiene unos campos antes y hay un camino vecinal que atraviesa también de la ruta 2 a la 18 pero es de muy difícil acceso al arroyo porque para llegar al arroyo hay que atravesar varios campos no se accede lamentablemente porque bueno es una de las cosas que tenemos que nuestros recursos algunas veces están como no privatizados pero si el libre acceso no es tan fácil y no está señalizado donde llegar y es un arroyo que es de la comuna digamos nos pertenece a todos y entonces este triángulo también estuvo eso es fantástico porque yo cuando me di cuenta que vivía en una especie que los personajes vivían en una especie de triángulo dije bueno acá puede suceder cualquier cosa me habilita a cualquier cosa y el pensar que no son las personas las que impiden el acceso al arroyo sino la naturaleza también le dio un misterio porque ella quiere la mujer en algún momento quiere entrar a ese arroyo y le cuesta mucho porque hay paredones de plantas de árboles de vegetación que no la dejan entrar plantas que lastiman es toda la vegetación que nosotros tenemos del monte digamos que hay que conocerla para caminar ahí entonces bueno ese arroyo y ese triángulo queda como un misterio en el que pueden suceder cosas y vos venís además del campo de la literatura venís del campo del periodismo de la comunicación ¿cómo convivís con esas dos escrituras y con la experiencia también previa de la escritura periodística? Sí, soy licenciada en comunicación social fui periodista y ¿cómo conviví? porque ahora no trabajo en periodismo pero quizás que el haber trabajado en la crónica periodística y en la... fue lo que me impulsó a escribir después literatura trabajé por ejemplo trabajé en el diario de la mañana de Formosa y una de las experiencias más lindas que tuve fue viajar al oeste formoseño un territorio complicado porque bueno hay muchas comunidades pueblos originarios que contrasta también un ambiente muy seco hostil que es difícil vivir y buscar también las herramientas para narrar todo ese viaje que había hecho y trasladarlo en crónicas que iban saliendo dominicalmente en el diario de la mañana de Formosa a mí me empezó a generar a despertar esto que yo supongo que siempre lo tenía que era escribir ficción digamos porque a mí me gusta la ficción y después trabajé también en el diario litoral y la sección que cubría en el diario litoral tenía que también ver con esto con la narrativa con crónicas periodísticas y bueno entonces fue como digamos el lugar en donde me fui formando la forma de escribir después me dediqué más a la docencia y dejé el periodismo y cuando encuentro un grupo de escritores Julián Estopelo que me invita a participar de Julián Estopelo que es director de la editorial de la Municipalidad de Paraná pero aparte es escritor él me invita a participar de un grupo de escrituras y me dice va a venir Francisco Vittar que es un escritor santafesino y nos reúne un grupo de escritores dice bueno vamos a hacer tipo clínica yo digo pero mirá que yo no escribí tenía ya publicado una novela pero no me sentía bien digo pero mirá que yo no estoy escribiendo no bueno y fue ahí que empezó realmente yo a Francisco Vittar lo considero como un maestro mío fue en el taller que hizo él yo realmente supe lo que quería me encontré digamos encontré lo que quería escribir y cómo quería escribirlo siempre lo intuía pero no encontraba las herramientas para hacerlo y yo creo que es muy importante la generosidad de otros escritores en decir bueno mirá por acá es el camino no es magia esto o si es magia pero te voy a enseñar los trucos de magia o sea que el mago ponga al descubierto todos sus trucos un escritor como es Francisco Vittar que es un escritor al cual yo admiro profundamente que con tanta generosidad diga bueno en un taller bueno mirá esto lo lográs así haciendo estos procedimientos vamos a leer esto eso me parece fantástico yo creo que los escritores que por eso hay tantos talleres también pero los escritores que lo logran hacer y que logran conmover a otro y dar eso es fantástico Mara bueno te agradecemos mucho por haber participado en este episodio como siempre les pedimos a los autores que nos acompañen en cada episodio algunas recomendaciones de textos de otros autores entrerrianos que nos podés recomendar por ejemplo bueno yo un autor que quiero mucho que es mi amigo además de ser amigo no lo recomiendo porque sea mi amigo sino porque es un buen escritor es narrador y poeta es Luciano Mete y escribió una novela corta que se llama Pronto el glaciar se derrite y es una novela muy bella por la forma en que está escrita porque tiene una prosa poética muy interesante narra la historia de un tenista que ha llegado a la gloria y que la vida lo lleva a su peor momento o decadencia y narra toda esta decadencia del éxito al fracaso después personal digamos pero está tan linda escrita que es un gusto leerlo a Luciano porque él aparte de ser narrador es poeta y entonces hay un cuidado muy minucioso de las palabras y con una con una certeza de saber o con una intención de saber a dónde llevar también la emoción y es un texto muy emocional muy bien escrito y muy emocional a mí me emocionó mucho cuando lo leí y me parece que eso es un gran éxito de un escritor que logre conmovernos y la otra escritora es una poeta este es un libro de un poemario con la es Rocío Lanfranco que escribió un poemario que se llama Con la boca a ver pero no errarle Con la boca llena de flores bueno yo le digo Con la boca llena de flores búsquenla no me lo acuerdo bien el poemario fue en parte inspirador de este texto porque Rocío vuelve al paisaje y a ver los sonidos y a ver los animales que lo habitan y a ver cómo interpela al ser humano este estado cuando uno se deja entregar esa entrega a la naturaleza ver qué le ocasiona y este poemario es un poemario que celebra celebra este encuentro y estas dislocaciones y con muchas imágenes de bichos y animales y y y sin miedo a pensar desde otro lugar la naturaleza bueno Mara muchas gracias por las recomendaciones y por participar del sonido de las hojas bueno gracias a vos ahora les quería compartir un fragmento de la novela los que vuelven del arroyo de Mara Rodríguez Sauce al mediodía me descubro cazando moscas con la lengua pero es demasiado corta e inútil si pudiera la dejaría crecer como hice con las canas aunque para Anita me hacen ver como una dejada hice un listado de cosas hacer las compras en Sauce implica moverse hasta el supermercado chino de Colonia Avellaneda o hasta el pueblo sobre la ruta 12 intento encender el auto giro la llave y nada ni un quejido solo la luz roja de la batería los autos se pueden morir como las personas lo sé por Martín decido caminar hasta el pueblo comprar lo que entre en la mochila lo que junten mis manos me pongo una camisa de mangas largas que Martín usaba para cortar el pasto agarro un sombrero de paja y una mochila vieja de alguno de los chicos Sauce es un triángulo antes de llegar a Paraná dos rutas nacionales la 12 y la 18 forman los laterales de esa figura geométrica del lado de la 12 está la parte más vieja la que fue primero un puesto para refrescar caballos y luego puso una escuela un centro de salud y un salón vecinal para hacer fiestas en la otra parte sobre la 18 lotearon campos para construir casas quintas de fines de semana los que vivimos de ese lado somos los del verano los visitantes como nos llaman y además de la novela de Mara Rodríguez Los que vuelven del arroyo les queremos recomendar como cada episodio otros dos títulos el primero es el premio literario municipal entre orillas que editaron la municipalidad de Concepción del Uruguay junto con la editorial de la municipalidad de Paraná y en este caso en la segunda edición del concurso en la categoría de cuentos reúne títulos de varios autores entrerrianos los autores que fueron premiados en esta convocatoria son Oscar Bustamante de Paraná Fernando Kosiak de Diamante Federico Vilar de Goleguaychú María Carolina Buñone de Concepción del Uruguay también Gerardo Iglesias de Concepción del Uruguay y Felipe Urcade de Concordia este es el premio entre orillas el segundo premio literario municipal en la categoría de cuentos y por otra parte de Duner de la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos una nueva novela de Sergio Delgado Sergio Delgado es un autor santafesino de extensa trayectoria como editor en la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos pero en este caso en su rol de escritor publica la novela El Paraíso de nuestra editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos les agradecemos por habernos acompañado en este episodio y los invitamos a continuar viendo El Sonido de las Hojas gracias El Sonido de la Universidad Nacional El Sonido de la Universidad Nacional El Sonido de la Universidad Nacional de Entre Ríos el Sonido de la Universidad Nacional